Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este video vamos a completar el desafío de inflige daño con un vehículo poseído. Es uno de los desafíos nuevos de la pesadilla antes de la tempestad, estos que aquí cuando yo estoy grabando dicen que se desbloquean en 3 horas, específicamente el primero de ellos. Así que chicos recuerden apoyarme todos con un me gusta, vayan ahí a apoyarme con un me gusta y si no están suscritos al canal vayan al botón rojo que dice suscribirse, simplemente denle click y de esta forma estarán perteneciendo al mejor canal de desafíos de todos. Así que vamos con el video. Ya me encuentro en una partida de Fortnite para enseñarles a cómo completar este desafío y lo primero que debo decirles es que podemos hacerlo en solitarios, dúos o escuadrones pero en el modo de juego pesadilla antes de la tempestad. No intenten hacerlo por favor en refriega de equipos ya que de ninguna forma les va a funcionar para completar el desafío. Pueden irse a cualquier lugar, absolutamente cualquier lugar, aunque yo les recomiendo esta situación y les recomiendo este lugar Industria Sector porque según yo va a ser mucho más fácil completarlo por aquí. Ok, tenemos que primero que nada eliminarnos, dejar que nos elimine así que bueno robot por favor elimíname cuando uno quiere que lo elimine, no lo elimina. Y bueno chicos una vez que los haya eliminado el robot o quien sea que los haya eliminado ustedes, nos vamos a convertir en sombra. Ahora simplemente cuando seamos sombra tenemos que buscar un vehículo. Cualquier vehículo sirve obviamente pero fíjense que aquí tendríamos el vehículo super mejorado de Tony Stark. Nos acercamos a él y le damos ahí en poseer y automáticamente obviamente vamos a poseer este vehículo. Solo va a ser un vehículo poseído por lo tanto solo nos quedaría hacer daño y lo estaremos completando. No estoy seguro pero podría ser que funcione con los robots de Star así que intentan hacerle daño a los robots de Star. Y si les cuenta pues va a ser muchísimo más fácil completarlo pero si no chicos fíjense que simplemente buscamos a un enemigo por ahí. Siempre cae gente en este lugar, es un lugar muy popular así que sin ningún problema pueden completar el desafío. Y bueno chicos esto ha sido todo, espero que les haya gustado y que les haya servido el video. Si no quieren vender el 103 Star pueden ir a cualquier lugar, lo importante es que dejen que los eliminen y ya luego poseen un vehículo. Recuerden apoyarme con me gusta, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Chau chau.